El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirst G. Nielsen, destacaron la importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y constante entre ambos países. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó un día de duelo nacional en honor de las 64 víctimas fallecidas en el incendio en un centro comercial de la ciudad de Kemero, Vosiberia, donde miles de personas salieron a las calles para exigir una investigación sobre lo ocurrido. La adjudicación de 16 de las 35 áreas en aguas someras del Golfo de México de la primera licitación de la Ronda 3 confirmaron la confianza que existe entre México, ya que generarán inversiones por $8.626 millones, señaló el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Apple lanzó una nueva versión de su popular tableta iPad en un modelo más accesible orientado a los estudiantes y al mercado educativo que se ofrecerá a las escuelas por $299 dólares y al público en general por $329 dólares. La selección de fútbol de España aprovechó los graves errores de su similar de Argentina, que sin Lionel Messi perdió seis goles a uno en partido amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano. El gran remate de libros en el Auditorio Nacional inició su doceava edición con descuentos del 50 al 80% respecto al precio original, con materiales como poesía, ensayo, biografía, ciencia, literatura infantil y juvenil, fotografía, entre otros temas y géneros hasta el próximo 3 de abril. La nueva serie en torno al conquistador Hernán Cortés, producida por Steven Spielberg y Steven Sylan, será protagonizada por Javier Barden y será realizada por Amazon Studios, confirmó el servicio premium de entretenimiento. Notimex, comunicación global.